¡Bienvenido a mi canal! Por si no me conoces, yo soy Patri Y en el vídeo de hoy vamos a hacer flores pequeñitas o rosas en Fuami o Guma Eva En el canal ya hay otro vídeo pero son rosas más grandes Pero también lo dejaré por aquí y en la cajita de información por si también os interesa También os voy a dejar por aquí todas mis redes sociales y en la cajita de descripción Para que me podáis seguir por ahí porque ya sabéis que siempre voy dando pistas de los próximos vídeos Y ya sabéis que todos los jueves a las 5 de la tarde podéis encontrar un vídeo nuevo Y si acabas de llegar por aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que Youtube te avise cuando hay vídeo nuevo y no te pierdas ninguna más bolita Y después de contaros todo esto, no me enrollo más y ¡empezamos! Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes Fuami o Guma Eva en los colores que más gusten Yo voy a usar varios colores La pistola de silicona con su silicona correspondiente Una regla Un palo de brocheta Y unas tijeras ¡Empezamos! Voy a comenzar con fuami rosa con purpurino Con una regla y el palo de brocheta marcaramos 2 cm x 15 cm Y después marcaramos la mitad, es decir, 1 cm Y uniremos los dos extremos Ahora pasamos a recortar el resto de la parte Y cuando lo tengamos listo, empezamos a recortar la parte del centro pero sin llegar al final Dejando como 1 cm sin cortar Y vamos a comenzar a cruzar Ponemos un lado encima del otro de esta manera Y ponemos una gotita de silicona y pegamos Esperamos que seque bien y volvemos a cruzar Ponemos otra gotita y presionamos Dejamos secar y volvemos a cruzar Así hasta que terminemos con todo el fuami Como observaréis, el fuami se va curvando a medida que vamos cruzando Ahora comenzamos a enrollar desde el extremo que quedó sin cortar Ponemos alguna gotita de silicona si la vemos necesario Y seguimos enrollando Podéis ir jugando con el tamaño Y hacer las flores más grandes o más pequeñas En este caso voy a hacer una de 3 cm por 20 cm en fuami rusa Recordad que la medida del centro es siempre la mitad En este caso sería 1,5 cm Ahora pasamos a recortar el rectángulo Recortamos pero sin llegar al final Y comenzamos a cruzar Llegamos al final Y comenzamos a enrollar Ponemos una gotita de silicona y listo En este caso voy a hacer una rusa blanca Voy a usar 1 cm por 20 cm de medida Y para el centro marqué 0,5 cm Recortamos y cruzamos Y vamos poniendo una gotita de silicona en cada cruz Y vamos poniendo una gotita de silicona en cada cruz ¿Cuál es vuestra flor favorita? Dejádmela en comentarios Enrollamos y listo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado este vídeo Me dejéis un super like Y si queréis decirme cualquier cosita Pues ya sabéis Dejádmela abajo en comentarios Un besote Y nos vemos la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!